Mi nombre es Nidia Caicedo y en este video queremos aprovechar la oportunidad de motivarlos a leer un artículo que denominamos la educación para la lactancia materna desencuentro de significados. Es un artículo que surgió de unos resultados de una investigación cualitativa que inició en el año 2008 a partir de una inquietud que teníamos de por qué la lactancia materna en Medellín, Colombia, que fue donde desarrollamos la investigación, no estaba cumpliendo con las metas esperadas. Sabemos que es una situación que no solamente se vivía acá en Medellín y en Colombia, sino que es una problemática de muchos otros países del mundo. A partir de la revisión bibliográfica, de los análisis previos que hicimos, nos dimos cuenta que habían varios factores que intervenían en esta situación, pero uno que nos llamaba mucho la atención y que fue en el que enfocamos la investigación es en cómo los procesos educativos que se llevan a cabo en una institución de salud que seleccionamos para esta investigación podían interferir en los resultados que esperábamos de la lactancia materna o por el contrario, cómo podían potenciar la misma práctica. En esta investigación y en este artículo, entonces, se tienen en cuenta los resultados que se obtuvieron después de aplicar diferentes técnicas, entrevistas, grupos vocales, observaciones no participantes con madres gestantes, madres lactantes, con sus familias, con otras personas significativas para ellas en este proceso de gestación y crianza y también tuvimos la posibilidad de conversar y analizar la situación con profesionales de la salud de diferentes áreas. En este artículo, entonces, van a encontrar algunos de esos resultados más relevantes. En ellos se pueden sacar múltiples reflexiones, sobre todo relacionados con un tema que para nosotros es crucial en este artículo y es cómo los desencuentros de la visión que tenemos del mundo, de la visión que tenemos de la gestación, de la visión que tenemos de la misma práctica de lactancia materna, nos puede llevar a no tener los resultados que esperamos. Entonces, los motivamos a que puedan leer, profundizar y discutir con sus equipos de trabajo este artículo y los resultados de esta investigación.